¿Sabías que un poco más del 60% de los pueblos en España están desapareciendo? Y no están desapareciendo por cuestiones naturales, están desapareciendo por uno de los factores más importantes que es el calor humano, es decir, la gente que viva en ese lugar. Así que si yo creo que si has llegado a este video es porque estás buscando información sobre esos lugares que podrías vivir, que te podrías establecer, que podrías trabajar, que podrías empezar una nueva vida sin tantos dolores de cabeza, como si te vas a una ciudad grande. Ahora que ya tengo tu atención, pues déjame decirte que este video ya lo habíamos hecho hace 7 meses, aquí está. Y a raíz del éxito de ese video, hemos querido hacer una nueva actualización de esos nuevos pueblos que están necesitando gente. En este video no solamente te voy a decir cuáles son esos pueblos que en este momento están necesitando gente actualizado, sino que sabrás también cuáles son los famosos requisitos que se necesitan para aplicar. Y también te responderé una de las preguntas que más me hicieron en el otro video y es Fabián, eso es solamente para personas que tienen el pasaporte español o que tienen el pasaporte europeo o que tienen la residencia europea, pues en este video lo vas a descubrir. Y también te enseñaré las formas de aplicar para que te vayas a vivir en ese lugar. Lo que sí te puedo asegurar es que están prometiendo viviendas gratis y muchas opciones de trabajo. Mejor dicho, vas a tener toda, toda la información y vas a enterarte si realmente es posible irte a vivir a uno de estos lugares como lo venden y como lo pintan. Así que no hablo más y empecemos con este espectacular video. Es importante aclarar que España o estos ayuntamientos no lo hacen por buena gente, vamos a hablar la realidad. Es básicamente porque necesitan gente joven, familia, ojalá con niños, porque necesitan es juventud. Necesitan que lleven a estos pueblos vida. Entonces, esa es una de las primeras cosas que te quiero contar, que en muchos de estos lugares que tú vas a encontrar, que vamos a ir hablando el día de hoy, son lugares donde viven personas muy mayores. Así que si a ti no te gustaría vivir en un lugar donde no hay casi habitantes, pues déjame decirte que este video no es para ti, porque precisamente si está necesitando gente es para poblar eso. Pero yo aquí veo una gran oportunidad, porque si yo estoy empezando en un país, estoy con mi familia y fuera de eso me están ofreciendo vivienda y me están ofreciendo algún tipo de trabajo, pues yo realmente no lo pensaría ni dos veces, porque eso es básicamente lo que busca un inmigrante cuando llega a un lugar. ¿Para qué me voy a ir a una ciudad en donde ni voy a encontrar vivienda, ni donde voy a encontrar trabajo? ¿O si voy a encontrar trabajo, lo que me gane se me va a ir en gastos? Yo te haría esa recomendación para que sigas viendo este video. El primer lugar que les quiero mostrar queda en Valle de Evo, en Alicante. Esta localidad busca familias con niños pequeños que quieran mudarse a la localidad para reabrir el colegio del municipio. Actualmente hay algunos niños viviendo en el pueblo, pero no son suficientes para abrir las puertas del centro. Solo con nuevas incorporaciones evitan que los niños que residen allí tengan que trasladarse hasta la localidad de Pego para ir a clase. Así que si a ti te gustaría irte a este lugar, recuerda que una de las prioridades que el ayuntamiento está colocando y es uno de los mejores requisitos es que sean familias con niños. Si tú cumples ese primer requisito, pues escucha esta siguiente información. A cambio de mudarse a esta localidad, el ayuntamiento ofrece casas por un valor aproximado de 150 euros al mes. En cuanto a los servicios, ofrecen fibra óptica para aquellos interesados que teletrabajen y quieran hacerlo desde este lugar. También es importante hablar que el ayuntamiento ha informado específicamente de este lugar que los trabajos con más demanda en este momento que se están necesitando son trabajos relacionados con tema del campo. Pero también es importante decir que en este lugar hay muchos locales como restaurantes, tabernas, etc. que se encuentran cerrados por falta de quien lo administra. Y aquí es importante aclarar que podrías pegarle al gordo, como se dice, es decir, ganarte el premio mayor porque no solamente tus hijos van a estudiar, sino que tú también puedes trabajar en un trabajo que el ayuntamiento está necesitando. Pero si a ti no te gustaría ninguno de esos trabajos, también lo podrías hacer de forma online, es decir, teletrabajo. Recuerda que la información de este lugar te la voy a dejar en la descripción de este video para que tú sencillamente busques el que más te adapte a lo que tú quieres y simplemente hagas el proceso paso a paso. La segunda opción se encuentra en localidad de Griegos, en Teruel. Y aquí uno de los objetivos también principales es familias con niños, porque también requieren volver a reabrir esas escuelas. Aquí les quiero decir algo según nuestras visitas a estos lugares. Y es que muchos de estos lugares, lastimosamente por la falta de niños, por la falta de personas, han tenido que cerrar no solamente sus escuelas, sino también el tema de los hospitales. Con esto no te estoy diciendo que no te van a brindar la atención médica, pero no vas a encontrar la atención médica en ese lugar donde vas a vivir, sino que te tocaría desplazarte a otra localidad, a otra ciudad cercana, porque entenderás que no van a tener un hospital abierto para 100 personas, para 50 personas. Entonces lo que está haciendo el ayuntamiento en este momento es tratando, empujar a que la gente vaya a vivir a eso para volver a reabrir esos lugares. Y ese es otro dato muy importante, que es que a medida que vayan aumentando, no solamente el pueblo, digamos, va a cumplir su objetivo, sino que se van a empezar a reabrir cosas como hospitales, como colegios, como diferente comercio. Y esto va a llevar a que si tú de pronto vas a aplicar, no sé, en seis meses, en cinco meses, ya resulta que no solamente están necesitando gente para el campo, sino que van a estar necesitando gente como enfermeros, como médicos, como odontólogos, fisioterapeutas, gente que cuide adultos mayores. En fin, esto a medida que inicie y si la cosa realmente va a marchar bien, pues muchas de esas profesiones, de esas habilidades se van a empezar a sentir mucha más demanda. Realmente me parece una muy buena idea del gobierno español, o en este caso los ayuntamientos, que empiecen a necesitar gente de afuera para que vayan a vivir a esos pueblos. El ayuntamiento ofrece a las familias un alquiler por 225 euros al mes, cuantía que puede rebajarse en un 50% por cada hijo que tengan en edad escolar. Además, el ayuntamiento ha informado que los tres primeros meses de arrendamiento son totalmente gratuitos. Precisamente para las personas que están interesadas en mudarse a Griegos en Teruel, les voy a dejar el número de contacto que ellos mismos han dispuesto. Así que si tú quieres, estás en Europa, estás en España, puedes llamar y puedes obtener muchísima información. Y me gustaría que después de que llames, si hay una nueva actualización, la escribieras en los comentarios de este video, para que otras personas que están interesadas sepan cómo va ese proceso. Ahora vamos a hablar de una de las regiones que se ha visto afectada realmente por la falta de gente, y es esta región de Zaragoza. En muchos de estos pueblos se está necesitando gente, no solamente para poblar, como es el objetivo de este video, sino para que trabaje en el tema de la hostelería y turismo. Ustedes entenderán, y aquí es muy importante que entiendan este punto, y es que España al año sufre, digamos, oleadas de temporadas con el tema del turismo. Muchos de los europeos, inclusive la gente que vive aquí donde yo resido, que son los Países Bajos, el destino preferido es España. Y es por el tema del buen clima, mientras que ahora todavía estamos en primavera, todavía toca utilizar un poco de chaqueta, ya en este momento en España está haciendo un calor de desmadre absoluto. Y esto lleva a que muchas personas busquen el tema del verano para irse a esos lugares a pasar vacaciones. Entonces, lo que sucede en esos pueblos es que mientras que no exista el verano, la gente se va a vivir a las ciudades grandes como Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el verano, no solamente esos pueblos necesitan gente, sino que se activa el tema del turismo al 100%. Eso es una característica que tiene Zaragoza, que recibe muchísimos turistas en época de verano. Pero los pueblos de Zaragoza tienen una característica particular, y es que en muchos de esos pueblos, digamos, te ofrecen el tema de la vivienda, pero no hay trabajo. Pero lo que están haciendo estos ayuntamientos es unirse y digan, yo vivo en el pueblo X de Zaragoza, pero hay trabajo en el pueblo Y, pero allá no hay vivienda, pero aquí sí hay vivienda. Entonces, me permiten vivir en el pueblo X y me tratan de ubicar en un pueblo cercano, una ciudad cercana donde exista el trabajo. Y eso genera que no solamente la mano de obra se quede en esa región, sino que tú también empieces a habitar en esos pueblos que ellos necesitan poblarse, pues para otra vez activar el tema de la economía. Así que como hay muchos pueblos en esta región de Zaragoza, pues yo les voy a dejar el enlace aquí abajo, como les decía en la descripción de este video. Tú solamente cliqueas ahí y de acuerdo a lo que más te guste, pues aplica. Seguimos y vamos ahorita a la región de Málaga, exactamente a Cartajima. Este pueblo, aproximadamente unos 250 habitantes, también lucha constantemente para que su población no desaparezca. Este pueblo ha ofrecido algo un poco diferente, me atrevería a decir, a los otros. Y es que este pueblo no solamente te ayuda con el tema de la vivienda, te ayuda con el tema del trabajo, sino también que te ayuda a formarte en diferentes oficios que ellos estén necesitando. La clave es ser una familia. Esta es la clave. Yo me estoy dando cuenta con esta información que les estoy dando, que uno de los requisitos principales para estos lugares es el tema de la familia. Con esto no estoy diciendo que si tú estás solo, digamos en el caso de los hombres, no puedas aplicar. Sí podrías aplicar, obviamente, porque hay muchos trabajos con el tema del campo, pero le están dando prioridad al tema de las familias. Alguien me hacía una pregunta en el otro video que les mostré hace 7 meses, y me decían, Fabián, si yo soy una madre soltera con hijos, ¿podría ir? Pues obviamente que sí, perfectamente, porque al final lo que a ellos les interesa no es el tema, digamos, de los adultos, sino el tema de los niños, porque ellos entienden que en un pueblo donde hay niños, pues hay vida, se activa la educación, se activan muchísimas, muchísimas cosas. Así que si tú eres una familia con niños, definitivamente tienes el plus que necesitan. Otra pregunta que me hacen, Fabián, pero no solamente es mi esposo, mi esposa con mis hijos, sino que también tenemos a nuestra madre, nuestra suegra, etcétera, etcétera, que lleve con nosotros. Pues para eso no habría ningún problema, vuelvo y te digo, porque lo que esta gente necesita es el calor humano, lo que necesita es gente. Antes de continuar, una de las preguntas que más las personas hicieron en el otro video, es, Fabián, eso es solamente para personas que tienen el pasaporte europeo, que tienen la residencia española. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pues déjame decirte dos cosas muy, pero muy importantes y muy reales. La primera es que efectivamente uno de los requisitos principales es que tú estés legal en España en este caso. Pero han habido casos, escuchen bien, han habido casos de personas que aplican a las páginas que vamos a hablar al final de este video, desde su país de origen, y son contratadas, entre comillas, por el tema de su trabajo. Y conozco un caso que pronto va a salir en este video, que vamos a entrevistar a esa familia, que la señora solamente tenía experiencia en el tema de hostelería, de turismo, es decir, de una recepción de un hotel, de atender gente en un bar, no tenía más experiencia. Y con esto no estoy diciendo que ese trabajo no valga la pena, te estoy diciendo es que no es un trabajo altamente calificado, como el tema de los ingenieros, de los médicos, etcétera. Y muchas ocasiones los países cuando traen personas del exterior deben ser personas calificadas. Lo que están haciendo estos ayuntamientos, ese como uno de los principales requisitos que necesita un país para poder traer un extranjero a trabajar directamente a ese país, es que en ese lugar no haya quien más realice ese trabajo. Entonces ahí es donde está la clave, entre comillas, que han dicho los ayuntamientos, que tú puedes aplicar directamente desde tu país, en algunos casos, vuelvo y te quiero aclarar, en algunos casos, obviamente que si no hay muchas personas postulándose, un ejemplo, para la persona que va a atender el bar, o que va a administrar el bar, o que va a administrar el hotel, o que va a administrar el restaurante, pues de seguro, si tú tienes la experiencia y fuera de eso tienes el plus de familia, pues ellos se encargan de hacer todo para traerte. Pero eso sí, tú tienes que firmar unos contratos que solamente es para vivir en ese lugar. Pero recuerda, como te he enseñado en este canal, después de un tiempo ya tú viviendo en España y pudiéndote regularizar, ya tú puedes vivir donde quiera. Pero lo cierto es que ojalá los primeros tres años vivas en ese lugar y trabajes en ese lugar. Sería lo ideal. Así que con eso te respondo la pregunta, que si efectivamente uno de los requisitos es tener el pasaporte europeo, tener la residencia, o vivir en España y estar empadronado también te podría servir, porque tú entenderás, y te lo mostré en este video sobre las nuevas políticas migratorias de España, todo el tema de la nueva regularización para las personas que están indocumentadas en este país. Entonces vuelvo y te digo, podría ser un excelente inicio para ti. No descartes, porque como yo le digo a las personas, lo más importante es asegurar el techo y la comida. Espero que te esté gustando esta información. Ya nos estamos metiendo en la parte final de este video, donde tengo la sorpresa. Así que sí me gustaría que me apoyaras por lo menos con un like y suscribiéndote a este canal, para que yo te pueda seguir haciendo este tipo de contenido tan valioso, tan informativo, que no se le está pidiendo nada a nadie. Simplemente es para que ustedes tengan la información completa y tengan otra oportunidad. Si tu sueño es establecerte en Europa, en este caso en España, o si ya estás en Europa y donde estás no te está funcionando, no te vayas para tu país, que hay opciones como la de este video. Así que suscríbete, dame un like y si me quieres dejar un comentario un poco más personal, aquí te dejo mi cuenta más personal. Si tienes alguna duda o pregunta, o si te gustaría que te ayudáramos en ese proceso, también envíame un mensajito, que yo con mucho gusto te doy toda, toda la información realmente de corazón. Para no hacer este video tan largo, pues voy a dejarte en la descripción de este video, otros pueblos que está confirmado que están necesitando gente. Simplemente tú copias el nombre para que en el momento de la aplicación, que ya te voy a enseñar cómo puedes aplicar, sencillamente tú tengas, digamos, varias opciones. Simplemente ubiques estos pueblos en el mapa y de acuerdo a lo que te gustaría, cuáles son tus propósitos, cuáles son tus metas tuyas o con tu familia, pues simplemente digas, yo me quiero ir para este. Así que ahí abajo va a tener toda la información de otros pueblos extras que básicamente necesitan es gente con familia, gente que quiera trabajar, gente que quiera poner un negocio o administrar un negocio y lo más importante, que quiera llevarle calor humano a ese lugar. Ahora sí, empecemos con nuestro último punto y es la aplicación. En muchos de estos pueblos que te he dicho, los ayuntamientos se han tomado la tarea de dejarnos el correo electrónico, simplemente para que tú busques más información y ellos amablemente te van a enviar información. Aquí es importante tocar un punto y es que no quiero que te vaya a pasar con el video que hicimos hace siete meses que las personas a la fecha de hoy están aplicando y muchos de esos pueblos, digamos, ya cerraron convocatorias por X o Y razón. Entonces, cuando tú ya llamas, pues te van a decir, no, efectivamente aquí no se está necesitando nadie porque efectivamente ya la convocatoria cerró. Así que si tú eres una persona diligente, simplemente copias el correo electrónico que yo te estoy enseñando, que estoy dejando aquí abajo y les envías un mensaje diciendo que te gustaría más información sobre ir a vivir a ese lugar. También otros ayuntamientos no dieron amablemente el teléfono para que tú llames. Así que es un número de España, obviamente. Tú simplemente llamas y preguntas. Esa sería, digamos, la primera forma que tú lo haces directamente. Pero como tú entenderás que muchos de estos lugares, por la falta de personas, los ayuntamientos no tienen quién procesa estas solicitudes, se han empezado a crear empresas, compañías, fundaciones, como tú le quieres decir, que se encargan de hacer tu aplicación. Y básicamente lo que tú tienes que hacer es que también como regalo, aquí te voy a dejar el listado de las empresas, de las compañías, de estas fundaciones que principalmente se están dedicando a repoblar esos lugares. Tú simplemente entras al site, ahí te va a decir los documentos, los requisitos, los tiempos, los beneficios que vas a tener si te vas a ir a vivir allá, cuál es esa letra pequeña y tiene unos sites realmente bastante, bastante interesantes. Uno de nuestros próximos videos es que una de estas empresas nos concedió una entrevista y con ellos vamos a hacer todas, todas esas preguntas que de pronto te gustaría que realmente le preguntáramos a ellos, pues muy pronto va a salir ese video, así que también suscríbete, activa la campanita para que vayas a entrevista y nos lo cuente directamente ellos cómo es el proceso que están haciendo para las personas, tanto que tienen pasaporte europeo, que tienen residencia, pero también para las personas que les gustaría aplicar desde sus países, es decir, desde Latinoamérica, desde Centroamérica, etc. Así que yo creo que más claro no canta un gallo, como dicen por ahí, muchísimas gracias por dejarme entrar en tu pantalla y no te pierdas nuestra gran serie desmintiendo todas esas mentiras, todos esos mitos de 22 países europeos que hemos tenido el placer de visitar, así que al final de este video va a estar la lista de reproducción para que simplemente te hagas un maratón con esa serie y aprendas muchísimo, muchísimo de Europa, no solamente de mi experiencia, sino de la experiencia de muchas personas que hemos tenido el placer de hablar, de entrevistar y nos han contado realmente cómo es la vida en ese lugar, que por cierto, el primer video fue de España. Así que yo me despido para ustedes desde aquí, desde los Países Bajos y nos vemos muy pronto con otro video más. Adiós. ¡Gracias!